Buenas noches y gracias por esta invitación de la Fundación Carisma a esta teleconferencia. Yo me llamo Michael Carroll, soy profesor de Derecho en American University en Washington, D.C. y estoy aquí para hablar un poco acerca de las limitaciones y excepciones del derecho de autor y el papel empoderador que juegan en la promoción de una sociedad civil justa. Primero tenemos que hablar un poco acerca de los derechos del autor y el papel del derecho de autor o copyright en la sociedad y luego entender el papel de los límites y las excepciones a los derechos de autor como parte de una política social más amplia. Tengo en mi mano la traducción al inglés de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de la Ley de Derecho de Autor colombiana. Y cuando se lee, se ve como una ley de derecho de autor muy típica. Y la suposición en el derecho de autor es que los autores son miembros de la sociedad que brindan algún beneficio especial a la sociedad a través de sus obras creativas, las cuales encarnan su personalidad y que enriquecen nuestras vidas con nuevos relatos, nuevo conocimiento, nuevo entretenimiento y que esta contribución a la sociedad debe ser recompensada a través del reconocimiento de derecho de autor o copyright, que están compuestos tanto de derechos morales, el derecho de recibir crédito como el crédito por ser el autor y el derecho de controlar ciertos usos de la obra basados en los intereses de la personalidad del autor, y luego algunos derechos económicos, derechos a rentarse, a beneficiarse económicamente de esta contribución a la sociedad. La mayor parte de lo que vamos a hablar se centra en los límites y las excepciones a los derechos económicos que se le dan al autor. Entonces, la teoría es que debemos darle este control al autor, porque sin el control, otros miembros de la sociedad copiarían libremente la obra del autor sin darle al autor el crédito y sin pagarle al autor, y que entonces el autor no tendría suficiente incentivo o el deseo de brindarle sus obras creativas a la sociedad. Entonces, los derechos exclusivos bajo el derecho de autor están allí para requerir permiso, para que se requiera el pago por el uso de la obra. Y este es el entendimiento básico de los derechos de autor. Es decir, que el autor puede controlar la creación de copias de su obra creativa, la distribución de las copias entre el público, también la representación pública de cualquier obra literaria u otras obras que se puedan representar en público, la comunicación al público de la obra protegida, la exhibición pública de la obra protegida, o la creación de adaptaciones, incluyendo el derecho de traducción, o el derecho de cambiar una novela, de convertir una novela en una película o en un programa de televisión. Todos estos son los derechos típicos que se le dan al autor en los que se requiere el permiso. Y la estructura general del derecho de autor es definir los derechos de manera muy amplia sin tomar en cuenta ninguna situación en particular. Es decir, si uno quiere hacer una copia, si uno quiere representarlo en público, hay que ir y conseguir permiso. Ahora, el papel de las limitaciones y las excepciones se entiende normalmente como ciertos tipos particulares de usos en los que el autor no debería tener el control, en los que el autor debería permitir su uso porque existe algún beneficio público de este uso que la ley debería reconocer. Entonces, tenemos un equilibrio entre este tratamiento especial que se le da al autor a través de los derechos de autor y luego un reconocimiento general de los derechos de la sociedad, de utilizar la contribución del autor para fines de educación, de entretenimiento, de noticia y crítica y otros usos que son socialmente beneficiosos. Y hoy quiero hablar un poco acerca de de cómo se habla normalmente de las limitaciones y las excepciones en el derecho de autor y en las políticas públicas sobre derecho de autor. Y quiero hablar un poco sobre la agenda positiva y el deseo de cambiar, de reenmarcar la manera como se entienden las limitaciones y excepciones para poder hablar un poco acerca de qué tipos de limitaciones y excepciones debería tener una buena ley de derecho de autor. Entonces, si ponemos atención al lenguaje, tenemos los derechos del autor y luego las limitaciones y las excepciones. Entonces, el público simplemente recibe unos pequeños límites o ciertas excepciones, pero por lo general el autor es quien tiene los derechos. Esto privilegia al autor contra el usuario y el interés del autor se considera más importante que el interés del usuario. Y cuando vemos los límites y excepciones particulares que están en la ley, vemos que los derechos generales del autor se entienden de manera muy amplia, se definen de manera muy amplia. Y luego los límites y las excepciones con frecuencia son muy, muy específicos. Un límite general que todas las leyes de derecho de autor que son parte del sistema internacional tienen que tener es el derecho a la cita. Entonces, una pequeña cita de otra fuente, siempre y cuando se identifique la fuente, se considera como una limitación y excepción obligatoria en la Convención de Berna, que proviene de finales del siglo XIX. Pero este es un uso típico. Si lo piensan, ¿no les parece natural que una persona debe poder citar algo que oyó de otra persona? Esta es una parte normal del discurso humano, pero en la estructura del derecho de autor. Esta actividad normal se tiene que tratar como una excepción especial, porque el derecho de reproducir la obra, el derecho de representar la obra, se define de manera tan amplia que si no se crea una excepción, incluso para esta actividad tan normal, la de citar a otra persona, entonces no existiría ninguna base jurídica para que se permita la cita. Y este es el problema. Esta es la tensión en la estructura de la ley de derecho de autor. Y es que hay actividades normales que tienen que cobijarse bajo excepciones o limitaciones, en lugar de tratarlas como actividades normales bajo la ley. Entonces, una de las cosas que la sociedad civil debe hacer, especialmente en la era digital, es pensar acerca de aquellas actividades que para los usuarios son normales y que la sociedad debería considerar como normales, pero que la ley de derecho de autor no incluye. Porque si la ley de derecho de autor no crea una excepción o una limitación, entonces lo que se supone es que el derecho de autor se está violando y que esto crea, entonces, una responsabilidad civil. Entonces, las excepciones y limitaciones crean el espacio o la capacidad, el poder de llevar a cabo actividades con las obras culturales que provienen de otras personas. Ahora, si miramos a la ley colombiana y miramos los diversos artículos de esta ley y la tengo aquí al frente, pueden ver en el capítulo 2 que hay una serie de limitaciones y excepciones que son muy, muy específicas. Si les puedo dar un ejemplo, el artículo 39 de la ley dice, será permisible reproducir por pintura o dibujo fotografías o cinematografía obras que están localizadas en vías públicas, calles o plazas y reproducir dichas obras y comunicárselas al público. Con respecto a obras de arquitectura, esta obra se verá únicamente para visiones externas. Entonces, si vemos esta disposición, está haciendo dos cosas. Está articulando qué tipo de obra está sujeta a la limitación o a la excepción. Y luego, ¿cuáles de los derechos exclusivos del autor se están limitando con este artículo? Y es el trabajo de la limitación o de la excepción definir el tipo de trabajo o el tipo de obra que se permite usar y luego definir cuáles actividades abarcadas por los derechos exclusivos se permiten. Y entonces, la presunción es que si la limitación o excepción no abarca la actividad o no abarca el tipo de obra, entonces, que el derecho pertenece al autor y que se debe recibir permiso del autor. Entonces, al ver la lista de la ley colombiana de derecho de autor, hay muchos artículos y uno pensaría, bueno, esta es una ley muy liberal porque tiene mucha libertad. Si contamos, vemos desde el artículo 31 hasta el artículo 34, hay muchas limitaciones y excepciones, pero cada una se limita mucho a distintos tipos de obras, distintos tipos de usos o distintos lugares. Les quiero dar otro ejemplo. El artículo 44, el uso de obras científicas o literarias en una residencia privada sin ánimo de lucro será gratuito. O sea, uno puede leer un artículo en su propia hogar y la ley le da un permiso como excepción especial al derecho de autor. De lo contrario, leer en el domicilio propio sería una violación del derecho de autor. Esto, en realidad, es una interpretación muy amplia del derecho de los autores de controlar el uso de sus obras. Y si vemos la declaración de Washington y la agenda positiva de la propiedad intelectual a favor del interés público, las personas que escribieron y firmaron esta declaración tienen una comprensión diferente de cuál es la relación del autor con la sociedad. Y la agenda positiva sugiere que la sociedad civil debe exigir más limitaciones y excepciones a los derechos de autor porque estos no son únicamente límites impuestos al autor, sino que son disposiciones facilitadoras, empoderadoras que reconocen los derechos de otros miembros de la sociedad o las contribuciones positivas que otros miembros de la sociedad pueden hacer cuando utilizan obras de autoría de otras personas. Y les puedo leer la lista de qué es lo que se permite bajo la ley colombiana actualmente, pero yo les propongo que cuando ustedes lean las limitaciones y las excepciones en todo el mundo, vemos que hay muchas piezas que hacen falta. Las limitaciones y excepciones cubren ciertos temas, pero lo que se permite es muy limitado. Entonces, los usos de algunas obras en un entorno educativo se permiten, pero no abarcan todas las cosas normales que los docentes quieran ser en un salón de clase. Y es aún más difícil si se utilizan como parte de la educación a distancia. Por ejemplo, cuando pensamos en las limitaciones y excepciones, podemos pensar en aquellos usos que se deberían permitir en el mundo común y corriente fuera de internet, pero luego, más importante aún, la pregunta es ¿qué es normal en el mundo digital? ¿Qué se debería permitir en el mundo digital? Y hace falta mucho trabajo por hacer para promover más limitaciones y excepciones para que promuevan los usos digitales. Por ejemplo, burlarse de una obra protegida en un video en YouTube o utilizar una canción popular en un video casero en el que uno está tomándole un video a su hijo que está bailando con esta música? Pues uno está utilizando la obra musical del autor, pero uno principalmente está contando una historia acerca de la vida familiar y cómo lo lindos que son los niños bailando. La pregunta es si el autor debería tener el derecho de controlar el uso de la obra protegida cuando no quiere mostrar a sus hijos que están bailando con una canción popular. La mayor parte de los activistas de la sociedad civil dirían que claro que no, que esto es normal, que debería estar permitido, pero como dije antes, la estructura del derecho de autor dice no, no, no. Cualquier uso de la obra del autor requiere el permiso del autor incluso si uno la está utilizando para fines de comunicarse con la familia, con los amigos, por medio de una red social. Entonces, hace falta mucho trabajo por hacer para crear las limitaciones y las excepciones necesarias. Ahora, si pensamos acerca del enfoque, la ley tiene dos tipos de grupos. Algunas limitaciones y excepciones permiten el uso sin ninguna compensación para el autor. Algunos de estos usos requieren el reconocimiento del derecho moral. Quizá es necesario utilizar el nombre del autor cuando se utiliza su obra o si el autor exige que no se utilice el nombre del autor, entonces es necesario respetar este deseo. Así que es posible poner salvedades a las condiciones del uso, pero en este conjunto de limitaciones y excepciones el uso se permite sin el permiso del autor y sin hacer ningún pago al autor. Existe otro grupo de usos en los que la obra del autor es tan valiosa, su uso es tan valioso que es, parece simplemente justo que el autor debe recibir compensación por su uso pero no el control y en ocasiones se refiere a esto como una remuneración equitativa, es decir, si se está traduciendo la totalidad de una obra que ya ha sido publicada en español y quizá se está traduciendo a un dialecto local y el editorial no quiere publicarla en ese idioma, la pregunta es si uno debería tener que pagar por el derecho de traducirla de pronto sí porque uno está usando la obra completa pero si el autor no va a traducir esa obra de pronto usted debería tener el derecho de traducirla y de hecho la ley de derecho de autor colombiana tiene unas disposiciones extensas acerca de cuándo se permite traducir sin el permiso del autor como un ejemplo de un uso que es beneficioso para la sociedad o benéfico para la sociedad en el cual podemos separar la compensación y el control ahora durante el resto de mi charla quiero centrarme en ese primer grupo de limitaciones y excepciones que cuáles son los tipos de cosas que las personas deberían poder hacer gratuitamente y sin el permiso del autor y podemos pensar en una serie de actividades que deberían estar permitidas y luego leer la ley colombiana y ver si estas actividades se permiten y si sí si están definidas de manera suficientemente amplia para permitir esta actividad incluso en un entorno digital entonces una típica es que además del derecho de citar a otras personas es el derecho de burlarse el derecho a hacer parodia o sátira está permitido utilizar una obra protegida para burlarse de la misma obra protegida muchos sistemas lo permiten pero muchos otros sistemas no lo permiten porque no se permite de manera específica y este parecería un uso muy típico que debería permitirse por cuestión de libertad de expresión y que no se debe permitir únicamente dentro del domicilio sino también en un video de YouTube o en algún otro tipo de medio social en el espacio público y es el tipo de uso que un autor normalmente no daría su permiso para que se haga pero que enriquece a la sociedad y a la cultura y este es el tipo de uso que las limitaciones y las excepciones están ahí para permitir y para facilitar además ciertos tipos de reportajes de noticias de crítica y de comentario son temas que normalmente están abarcados en las limitaciones y excepciones el derecho colombiano tiene algunas disposiciones para el uso de artículos de prensa y otros tipos de actividades pero hay que examinar la ley para ver si cumplen con su idea de lo que es normal y lo que es junto en cuanto al uso de las noticias del día en un salón de clase o en un grupo de discusión o en algún otro tipo de espacio público además existen otras dos áreas amplias una es el uso educativo cuando debe un docente una universidad o una escuela pagar una licencia para obtener permiso para hacer una copia de una obra para fines educativos será que siempre debe ser una obra protegida o será que en ocasiones deben poder hacer las copias de manera gratuita y muchos sistemas tienen un uso educativo que lo abarca su ley y además de las actividades de investigación el artículo 44 que les leí sugiere que las obras científicas solamente se pueden utilizar dentro de el domicilio privado será que esto quiere decir que un profesor en su oficina no puede utilizar un artículo científico sin el permiso parecería que no puede será que esto es lo que realmente permite la práctica justa será realmente necesario si la universidad ya compró un artículo o si compró una copia de una revista especializada que no se le permita al profesor hacer una copia personal dentro de su oficina este es el tipo de caso en el que estas limitaciones y excepciones tan particulares tan específicas no tienen la flexibilidad para adaptarse a nuevas circunstancias podría el autor no el autor el profesor utilizar parte del artículo en un sitio web que el profesor crea en internet pues normalmente ese no es el tipo de uso en el que se centró esa limitación y excepción entonces la respuesta normalmente sería que no ahora ustedes están de acuerdo con que esa debe ser la respuesta ¿qué opinan de digitalizar obras más antiguas? ¿será que una biblioteca puede hacer copias digitales de obras que ya no se imprimen para poner en su biblioteca? Estos son los tipos de actividades que deben permitirse en las excepciones y limitaciones pero que no están en la lista y si hay una actividad que no está en la lista entonces se considera que infringe el derecho de autor entonces es muy importante para la sociedad civil dar un paso adelante y ofrecer una visión positiva de los tipos de usos de obras creativas de obras educativas que se deberían permitir gratuitamente y a la vez reconocer la contribución que el autor le hace a la sociedad entonces además de la crítica el comentario los usos educativos los usos con fines de investigación y otros tipos de la cultura del mashup ¿en qué opina por ejemplo de usar pequeños fragmentos de canciones y remezclarlos y hacer una canción nueva? ¿será que este es el tipo de actividad que debe requerir pago y permiso o será que esto es parte de la cultura digital? ¿parte del uso de las herramientas digitales para utilizar los objetos culturales que se encuentran y para crear nuevas obras a partir de ellas? Pues esto es una parte activa de la conversación el estilo antiguo de los derechos de autor normalmente responden que este tipo de actividad no está permitida pero las personas que utilizan la tecnología digital sienten que esta es una manera tan natural de crear a partir de otras obras creativas que se preguntan si siempre debe requerir permiso y pago o si debería haber cierto espacio de libertad para utilizar obras creativas para crear nuevas obras creativas cuando solamente se están usando fragmentos pequeños y se están combinando y creando una obra nueva este es el tipo de actividad que la agenda positiva quiere ver que se permita que se facilite y que se empodere pero es necesario que la sociedad civil se enfrente y diga si hay que respetar los derechos de autor pero los derechos del autor no son los únicos derechos que cuentan la sociedad tiene un interés en la cultura tiene interés en tener acceso a la cultura y en participar en la cultura y esto en ocasiones requiere utilizar la obra de un autor para poder participar en la cultura eso es lo que la agenda positiva busca nosotros buscamos que haya excepciones y limitaciones que lo permitan entonces aquí hay dos estrategias importantes con las que yo los quiero dejar la primera es proponer el caso jurídico en los tribunales para la interpretación más amplia posible de la ley existente por ejemplo el derecho a citar que cuenta como una cita es únicamente el uso de un texto o será que no puede tomarle una foto a otra foto y que esto constituya una cita o será que esto ya constituye una copia en segundo lugar no es suficiente tratar de agrandar esta lista puede que sea deseable pensar en otras actividades que pertenecen en la lista de limitaciones y excepciones pero nuestra imaginación está limitada por lo que ya conocemos y el futuro tiene muchas oportunidades nuevas para participar y crear cultura entonces lo que se requiere es una limitación y excepción flexible que no esté confinada de la manera que les expliqué anteriormente a cierto tipo de obra o a un derecho exclusivo en particular más bien una que sea una provisión equilibradora que más bien se pregunte cuál es el beneficio del uso y cuál es el efecto sobre los intereses del autor y si este equilibrio favorece su uso o no este tipo de limitación y excepción la cual tenemos en el derecho de autor estadounidense conocido como uso justo le permite a los tribunales tomar una decisión más específica basada en las nuevas circunstancias y en la era digital en la que continuamente se producen nuevas tecnologías digitales por ejemplo cosas como copias temporales que a nadie se le ocurrían antes ahora técnicamente podrían ser copias que el autor controla este es el tipo de uso tecnológico que no es posible tratar dentro de una lista cerrada pero más bien la disposición abierta y flexible le permite a los tribunales mirar una nueva tecnología en particular estudiar el interés del autor y el interés de la sociedad para tomar una decisión justa acerca de si se requiere brindarle el control y la compensación al autor o no y en muchos casos estas violaciones técnicas se decidirá que en realidad están libres de cualquier control de derecho de autor porque benefician al público sin perjudicar al autor y este tipo de flexibilidad le permite a la ley adaptarse y crecer con su nuevo entorno con las nuevas tecnologías entonces de todas las cosas que la sociedad civil puede hacer para hacer que la ley funcione mejor para la sociedad está el promover y exigir que exista una única excepción y limitación que sea flexible que no esté limitada al tipo de obra protegida que no esté limitada al tipo de derecho exclusivo sino que más bien equilibre el interés general del autor y el interés general de la sociedad en el uso entonces yo siento que mi papel aquí es informar y alentar y yo sinceramente quiero alentarlos a que promuevan una excepción y limitación abierta y flexible y esto puede hacer una gran diferencia en lo que se va a permitir o no se va a permitir en la internet los usos para fines educativos o de investigación la conversación las conversaciones culturales todas estas cosas pueden ser se pueden facilitar si existe una disposición abierta en lugar de tener que ver las cosas caso por caso ahora por supuesto se pueden hacer las dos cosas se pueden agregar disposiciones a la lista si existen algunas actividades específicas o algunas obras específicas que ustedes sienten que se deben permitir ahora mismo pero por favor no se detengan simplemente con una lista cerrada más grande abrir la lista es lo esencial y vemos que muchos países del mundo están haciendo este cambio el país por ejemplo de Israel cambió su derecho su ley de derecho de autor y adoptó una disposición de uso justo para poder crear esta flexibilidad el país de Corea del Sur que firmó un tratado de libre comercio muy similar al tratado de libre comercio que Estados Unidos firmó con Colombia y después de haber firmado este tratado de libre comercio Corea del Sur cambió su ley de derecho de autor y como parte de este cambio ellos adoptaron una disposición abierta que combina la así llamada prueba de tres pasos con el uso justo entonces muchos otros países están estudiando algún tipo de cláusula que abra las excepciones por ejemplo Brasil está estudiando un proyecto de ley que tendría este tipo de cláusula abierta China está estudiando una modificación de su ley que incluye esta cláusula de apertura esta cláusula abierta esta es una tendencia muy importante en el mundo es una tendencia importante porque reconoce que la sociedad necesita que sus intereses se tomen en cuenta a la hora de equilibrar entre los derechos del autor y los derechos de la sociedad ahora yo mencioné esta prueba de tres pasos entonces quiero terminar explicando qué es esto dentro del derecho de autor internacional Colombia y muchos otros países del mundo son miembros de tratados internacionales cada país que firma un tratado hace ciertas promesas acerca de lo que su ley de derecho de autor sí hará y lo que no hará y la llamada prueba de tres pasos es una promesa a nivel internacional de crear ciertas barreras alrededor de los tipos de limitaciones y excepciones a los derechos de autor que serán permisibles y existen algunos mitos acerca de lo que esta prueba de tres pasos realmente dice y lo que no dice en general limita al ente legislador a crear limitaciones y excepciones que se apliquen en casos especiales que no perjudiquen la explotación normal de la obra y que no y que tampoco perjudiquen los derechos legítimos del dueño del derecho de autor o del autor mismo pero existen muchas interpretaciones erradas acerca de lo que esta prueba permite y lo que no permite por ejemplo el que es un caso especial hay personas que sostienen que únicamente si uno dice específicamente este tipo de obra este derecho específico se tiene un caso especial sin embargo algunas autoridades acerca del sistema internacional escribieron un artículo para nosotros que es muy explícito y que dice que el tipo de disposición abierta la disposición equilibrante en realidad funciona mejor para identificar casos especiales porque únicamente constituye un caso especial cuando el equilibrio favorezca su uso entonces se pueden estudiar las particularidades del tipo de uso y ahí sí determinar o decidir si se debe permitir o no y entonces es un caso especial entonces no hay ningún problema con que exista una cláusula abierta dentro de esta prueba de tres pasos sobre los casos especiales ahora la pregunta es ¿qué pasa con la explotación normal? pues esto también se considera dentro de la cláusula abierta o la disposición de equilibrio y este es uno de los factores que se deben tomar en cuenta al decidir si el uso se debe permitir o no debemos reconocer que la explotación económica normal de la obra en la que existen prácticas de licencias existentes debe ser tomada en cuenta cuando vamos a decidir si se debe permitir un uso o no y debemos tomar en cuenta los intereses legítimos del autor intereses de que se le reconozca su nombre y su reputación y que se protejan su nombre y su reputación pero también debemos recordar que la sociedad tiene derechos y los derechos humanos internacionales son parte del sistema internacional la libertad de expresión también es parte del sistema internacional y entonces bien sea que sea parte de los derechos de autor específicamente o parte del marco internacional jurídico más amplio los derechos de la sociedad también se deben reconocer a la hora de considerar cómo se aplica esta prueba de tres pasos y cuando se toma esta perspectiva es fácil entender que las leyes nacionales tienen mucho campo tienen mucha flexibilidad para adoptar este tipo de cláusula abierta de flexibilización para permitir el tipo de obras protegidas que permiten la educación la cultura de mashat la investigación el reportaje de noticias los tipos de actividades que queremos tener en una cultura rica en una cultura diversa estos son los tipos de cosas por las que luchamos en la agenda positiva y la manera de luchar por estas cosas dentro de la tradición del derecho de autor es definir limitaciones y excepciones y a pesar de que si es suficientemente fácil ampliar la lista de limitaciones y excepciones específicas la mejor manera de lograr un mejor equilibrio y más derechos para la sociedad es con esta disposición equilibradora esta disposición abierta que tome en cuenta los derechos de la sociedad pero también tome en cuenta los intereses de la sociedad ahora me encantaría entablar una conversación acerca de maneras más específicas como este tipo de promoción o de activismo se puede hacer pero para ser más puntuales son perfectamente aceptables bajo el derecho internacional tener más limitaciones y excepciones y es necesario tener más limitaciones y excepciones para que los derechos del autor encajen dentro de la situación moderna de cultura de tecnología digital y acceso a la cultura y hay que adaptar los derechos de autor a esta situación moderna entonces yo quiero alentarlos por el trabajo que les queda por hacer yo espero que les haya parecido útil esta charla y con mucho gusto quiero seguir la conversación acerca de la agenda positiva gracias